Desde que se dio a conocer que George Luni se comprometió con Amal Alamuddin, la prensa internacional ha comenzado a rumbear acerca de los preparativos de una de las bodas más esperadas de todos los tiempos. De acuerdo con el actor y la abogada británica, planean conceder noxios en septiembre próximo ya sea en las paradisíacas playas de los cabos de San Lucas o en la casa que George tiene en el lago como Italia. Y es que está tan enamorado que desea hacer todo lo necesario para que su prometida sea feliz. Shakir es una de las artistas que ha sido llamada un símbolo sexual y es que con sus eróticos bailes trae loco a más de uno, quienes muy pronto podrán conocer hasta la peca de la espalda de la colombiana, debido a que la cantante está considerando posar como Dios la trajo al mundo. Luego de que recibiera en varias ocasiones propuestas millonarias de la revista Playboy, siendo la única condición que puso la novia de Gerard Piqué, fue posar en diminuta lencería ya que no desea mostrar todo su encanto. Al haber forjado una extensa carrera musical y cinematográfica que ya ha sobrepasado las dos décadas, no resulta sorprendente que James Berlópez tuviera en la pasada entrega de los premios Billboard una de las mejores noches de su vida, además de presentar en directo dos nuevas canciones que seguramente destacarán en la lista de éxito con el tema oficial de la FIFA, We Are One y su nuevo sencillo First Love. La diva se convirtió en la primera mujer en recibir el prestigioso galardón que la organización concede a los grandes hijos de la historia de la música. Harrison Ford aseguró que está deseando comenzar el rodaje de la nueva entrega de Star Wars, que será la séptima y en la que volverá a encarnar a Han Solo en una historia de la que poco se sabe, por lo que el actor se limitó a señalar sobre la saga galáctica, que cuenta con un gran guión, un maravilloso reparto y al frente de todo, JJ Abrams. Este nuevo episodio llegará a la sala de cines en diciembre de 2015, será la primera cinta producida por Disney desde que adquirió los derechos de la empresa. Kathy Perry y Madonna están preparando una gran sorpresa, pues al parecer participarán en la portada de la revista Bee Magazine, la cual tendrá tintes aldomasoquistas, ya que ambas publicaron en su cuenta de Instagram fotos en donde se muestran vestidas totalmente de cuero y peinadas de forma similar, castigándose una a la otra. Ambas se muestran sexys y también elegantes. Se cree que en el mes de junio la revista revelará por completo todo el trabajo en la que las cantantes aparecen.